Hoy amaneció con lluvia, está lloviendo, no sé si se puede ver en cámara Bueno, no llueve fuerte, pero está lloviendo No podemos irnos a la playa Podemos, podemos, pero vamos a hacer otras cosas en la ciudad Lo malo, que nos tocó justamente es que toda la semana marca aqui Sé que vamos a hacer hoy es año nuevo, hoy es el último día del 2021 En Ríos sí o sí se pasa del año nuevo con toda el año nuevo Hasta el cueva o no Ahora vamos en un vicio Desde mi almuerzo de hoy pedí un pollo, este no estoy segura si es carne ¡Esta es un macaco! ¡Macaco! Tiene arroz, pechado y ensalada Y este es lo que se usa de crema ácida Y un jugo de naranja Aprovecho Ah, Sephora Por fin te encontré Miren amigos, acá en Sephora venden la colección de MAC con Lisa Para los que les gustan los K-Pop y Blackpink No soy muy fan de Blackpink pero igual me gusta mucho Lisa Pero no sé cuánto está la verdad Seguro está un riñón o algo así Bueno, la cega nunca va a ver a qué costan los precios Carísimo Bueno, ahora entiendo por qué no hay en Paraguay, Sephora Hija de mil, lo caro que era todo Por Dios, yo estaba se mirando los precios No, gracias, muy lindo, pero no, gracias Pero me compré cositas pequeñitas y me salieron 87 reales Yo voy a estar poniendo por ahí cuánto Compré un waffle más Una máscara de waffle Y esta crema de manos que es de mango Y así en total me salió 87 reales Me estaba perdiendo pero Todo fan activado Hija de mil, lo encontré por fin Así está el clima por hoy Y según el pronóstico del tiempo va a estar así toda la semana Y esta parte es la parte de la piscina del hotel Es un poco triste, ¿no? Porque yo me quería ir al Cristo Redentor y al pan de azúcar Y que todos los lugares altos Porque como pueden ver hay muchas montañas en este lugar Mis padres ya se fueron al Cristo Redentor Y saben que si está nublado el día no se ve nada Ni siquiera se ve el Cristo Redentor, se ve como a la mitad Entonces como que no vale la pena el costo y también el esfuerzo que se hace para subir ahí Porque se suben muchas escaleras, no sé qué Ojalá que en uno de esos días salga un ratito el sol Para que podamos irnos así rápido, rápido y podamos sacar fotos y ya Porque va a ser muy triste que vengamos al río y no podamos ir a ver el Cristo Redentor Me estaba vistiendo y de repente empezaron a hacer millones de ruido acá En el río Escuchen Ya nos vamos a la playa ¿Para qué? Y este fue para comer Yo tengo amarillo Parece que me voy a cazar No sé si me van a escuchar bien Pero acá ya estamos en la playa Digamos, estamos buscando un restaurante o algo para comer Porque en serio, en el hotel había pero eran 400 reales por persona y era súper caro Creo que es mejor estar acá enfrente de la playa, comer cualquier cosa, no sé, algo Y esperar a las 12 para ver los juegos aquí Y acá vienen así cerca de o más de 2 millones de personas Y en serio, todo está de blanco y está muy bonito Amigos, está empezando a llover mucho más fuerte Vamos a morir todo 3, 2, 1 ¡Oh wow! ¡Aplausos! ¡Feliz Año Nuevo! Ayer queríamos venir a la playa para pasar el Año Nuevo Pero, güey, había muchísima gente Pero muchísima gente Y los del hotel nos advirtieron que los de la favela aprovechan eso Y te asaltan Y buscan a personas para asaltarle Como nuestro hotel tenía una buena vista a la playa Estaba lloviendo también Entonces, bueno, se me va a escuchar un poco Muy resfriada por eso Entonces pasamos en el hotel Pero se pasó súper bien igual Los fuegos artificiales se vieron increíbles del hotel Así que sí me gustaría haber pasado en la playa Obvio que sí, no hay comparación Pasar en la playa, en el mar y en el hotel Pero igual se pasó bien Aclaro que no es COVID a mí Estoy resquiado porque ayer estuvimos en la lluvia Tratando de buscar lugares para venir a la playa Para pasar el Año Nuevo Pero empezó a llover súper fuerte Y ahora estoy hecho ¡Mierda! Aquí viene el mar Ahí se va a borrar Amigos, por fin salió el sol Después de estar unos tres días de pura yude Todo nublado, todo feo Por fin se mostró ese tan ansiado sol Dios mío Igual está un poco nublado Pero está súper bien Hoy vamos a estar haciendo un city tour Un tour por la ciudad de Río de Janeiro Hay varias formas de hacer Nosotros contratamos un taxi Y nos cobró 350 reales por los cinco Para hacer el Cristo Redentor Y otras localidades turísticas de la ciudad Hoy llegamos al Parque Nacional de Tijuca Allá está el Cristo Y este es el lugar Es un mirador y es súper lindo Para sacar muchas fotos Como todos los días que estuvimos acá Estuvieron nublados Es muy difícil coordinar un día Para hacer el tour por el Cristo Redentor Porque no se ve nada cuando está nublado Pero por suerte está nublado, sí Pero igual se ve el Cristo Redentor Así que supongo que sí va a ser bueno para las fotos Porque se ve el Cristo Redentor Y no está cubierto de nubes Hace muchísimo calor Es un calor súper, no sé, húmedo Y ni siquiera llega a los 30 grados acá Y se siente como si fuera que está haciendo un calor De 40 grados de Paraguay Y allá se ve perfectamente el pan de azúcar Que vamos también a irnos no sé cuándo Pero hoy no creo También hay que ir ahí con buen clima Para que las fotos salgan decentes o bien La verdad que no veo nada, amigos Hay muchos lugares turísticos que se pueden ir sin pagar nada Y este es uno de los lugares Así que si vienen en modo de ahorro Pueden venir a este parque Que se llama Parque Nacional de Tijuca O de Tijuca No sé si estoy pronunciando bien Este es otro de los miradores del parque Y ahí se ve la favela Dice que Michael Jackson hizo acá el clip El pan, pan de azúcar, ¿verdad? Pan de azúcar Ahora hicimos una parada para comer En un restaurante donde se paga 40 reales por persona Y puedes comer todas las veces que quieras Y petit beijón con arroz Con arroz, carne Creo que está una ensanada de pasta o algo así Pasta fría Milanesa de pollo con queso Es como una milanesa de pollo a la napolitana Con el tema del costo para comer acá en Río La verdad que es muy variado Puedes encontrar lugares súper baratos Como este lugar, por ejemplo Que es barato, la verdad Para los que conoces Pero también hay lugares donde son súper caros Por ejemplo, ayer Fuimos a un lugar donde se pagaba Era lo mismo, literalmente lo mismo a esto Pero se pagaba 120 reales o algo así Y era por persona Y es una gran diferencia Para lo mismo, es lo mismo También me pedí un suco gilimao Un desastre mi portugués Y llegamos a la ciudad de Larón Esta escalera fue hecha por un chileno que se llamaba No me acuerdo su nombre, pero les voy a dejar por acá Era un pintor que viajó por todo el mundo Y era también un artista de cerámica Todos zonas y azulejos Que tienen una pequeña parte del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora llegamos a la Catedral de Río de Janeiro También se llama Iglesia de San Sebastián Es como una pirámide por ahí Es como yo veo ¡Guau! Les recomiendo mucho venir con un tour Ya que les va guiando en los lugares más seguros de Río de Janeiro Porque últimamente está súper, súper, súper peligroso en todos lados Y donde hay más lugares turísticos Como por ejemplo esta Catedral O el arco del Lapa Que yo me quería ir también Pero nos dijo que era muy peligroso Entonces solamente pasamos por abajo del arco Para sacarse fotos ahí Y todo lo demás es muy peligroso También lo mismo La escalera de Celarón Y la escalera de Celarón La verdad que hoy hubo muchísima gente Y yo leí que no era recomendado irse los domingos Justamente por eso Porque siempre hay muchísima gente Bueno, se dio hoy Así que igual fuimos Creo que en todo el video Me van a estar escuchando O con ronca O con una voz diferente Porque yo estoy unflada, engripada No creo que sea COVID Porque estuvo lloviendo muchos días acá Y pues a mí me valió madres la lluvia Igual salía en las calles Y me mojaba siempre Llegamos al Estadio Mario Filho O como muchos le conocen El Estadio de Maracaná En realidad el barrio se llama Maracaná Por eso se le conoce también Al Estadio Maracaná Pero en realidad se llama Mario Filho Se puede entrar a ver mejor el estadio La verdad que no sé cuánto se paga para entrar Pero se tarda unas dos horas más o menos Para entrar Como la fila es muy larga Pero nosotros no vamos a entrar Porque vamos a irnos al Cristo Redentor El Cristo Redentor se cierra a las 5 de la tarde Ya son como las 3 y media Y la fila también obviamente es larguísima Entonces por eso no vamos a poder entrar Al Estadio de Provo Acá está otra de las millones de favelas Que se llama Ojo dos Placer Esta vez camino al Cristo Ahora ya vinimos para subirnos al Cristo Redentor Lo único que te piden para entrar acá Es tu cédula de identidad Y tu tarjeta de vacunación Así que no se olviden de eso Si es que van a venir acá Nada más de tomar la temperatura Y ahora vamos a estar pagando los 72 reales Que es la entrada para el Cristo Son las 4 y cuarto de la tarde Y a las 5 de cierre Así que ojalá que podamos llegar acá Esta es la entrada para el Cristo Es 66 reales No 72 Ya está el Cristo Ahora ya lo estamos subiendo Ya estoy muriendo Hija de mil Hija de mil Por más que hay un poco de nube Igual se le puede ver También acá Hay para subirse En los helicópteros y demás Pero esta Dios me va me falta aire Esta 3 mil reales subirse Solamente en el helicóptero Pero no va a morir No va a morir Esa cosa es enorme Esa cosa es enorme Hay dos monitos aquí Que habían sido famosos también Dice que tengan cuidado de los monos de acá Porque te roban las cosas Está haciendo como el Cristo La subida del Cristo Redentor La verdad que no tarda nada Sí cansa un poco por las escaleras Pero no son así Para morirse No va a morir Todo depende de la hora que vengas A veces sí hay mucha fila A veces se tarda como 3 horas Según lo que nos dijo nuestro guía Se tarda unas 3 horas para subirse Nosotros tardamos 10 minutos o algo así Así que creo que es mucho mejor venir así a la tardecita Tipo las 4 de la tarde Así no tardas tanto en subirte O si no al amanecer también es una buena idea Si no hay tanta gente No pierdan esta tarjeta cuando se suben Porque tienen que usar la misma tarjeta que usaron para entrar Tienen que usar la misma para salir Así que no lo pierdan Porque si no se van a quedar acá Para siempre Ahora ya estamos bajando Ya no estamos yendo al hotel de nuevo Ahora lo único que nos queda es el pan de azúcar que yo quiero conocer Y también nos vamos a ir a una playa No sé si sería Arayal Dukabu O otras playas Pero vamos a irnos el martes Necesito un café para volver a revivir La verdad que sí cansa un poco Si me subí al 3 Kandú puedo aguantar esto Si te subiste al 3 Kandú puedes aguantar lo que sea Bueno amigos Ya me preparé para dormir Ya son las 11 de la noche Creo que en todo el video me escucharon ronca Mi voz está súper rara ahora Porque estoy un poco engrimpada No sé si fue por el cambio de clima Porque acá en serio todos los días llueve Ojalá que no sea COVID No creo que sea que ya me estoy curando Creo Mañana ¿Qué vamos a hacer? Está previsto hacerlo de ir a visitar la playa del barrio Tichuca Pero también depende mucho del clima Porque si llueve No va a valer la pena ir ahí Porque ahí lo único que hay es playa Sé que no soy muy buena vloggeando Todavía estoy aprendiendo Lo siento Estoy viendo todo de mí Para poder mostrarle todo lo que hago Y que sientan como que ustedes también están viajando conmigo Y eso Nos vemos en el siguiente vlog Chau Chau